Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a abrir al Batman Dark Knight, el Batman Christian Bale, la versión Hong Kong Sky Dive de la marca McFarlane Toys. Y yo me enteré de esta figura hace unos días. Vi un post en Instagram diciendo que la tenían disponible en Big Bang Toys Store y cuando yo me di cuenta ya estaba sold out. Yo no sabía que existía esta versión. Hay otra versión que ya me está viniendo, me está viniendo con con la Catwoman, con la Gatubela que viene con su moto y es la versión sin la máscara y sin la capa obviamente que trae las armas. También es una versión Hong Kong Sky Dive y esta de acá la encontré en Target y dije wow miren esa tremenda capa de tela, es mucho más grande. Ahí de repente no sé si se va a ver de esta manera, pero ya que estamos acá podemos ver ahí ese bonito arte del Dark Knight en esa tremenda escena de esa tremenda película y esta es una figura Platinum Edition, es el Dark Knight Christian Bale. La figura se ve increíble. Acá se han hecho un buen trabajo con ese esculpido del rostro y las otras versiones de este Batman, la versión que vino en el Six Pack y la primera versión también tienen un buen esculpido. Entonces no perdamos el tiempo, vamos a abrir a este figurón y ahí sale el Batman, nos viene con la tarjeta Trading Card y una de esas bases transparentes que lo puede agarrar de la cintura y a ver, ah, alambres, no, no puede ser, una figura de McFarlane con alambres, con capita de alambres. Esto no me lo esperaba. En verdad no sé qué estaba esperando de esta figura, pero definitivamente esto no me lo esperaba. Le voy a tener que hacer su tremenda comparación con esta de acá que es la primera versión y yo le puse una capa custom, una capa con alambres, pero entonces no perdamos el tiempo y vamos a liberarlo de su prisión de plástico. Vamos a hacer un paréntesis rapidito. Este es un mensaje para el tío Todd McFarlane. Tío Todd McFarlane, tú no tienes por qué engañarme y decirme te voy a dar una versión Platinum Edition de el Batman acá. Esta versión que se llama Hong Kong Skydive Dark Knight. No me tienes que mentir y decirme que esto es una versión Platinum Edition. Ahí se cayó el Batman customizado. Tío Todd, solo me tienes que decirte, estoy vendiendo una figura de mi marca, pero que viene con su capita de tela con alambres. Finalmente. Esto no me lo esperaba, en verdad. No sé qué estaba esperando de esta figura. Pensé que era un paracaídas. No sé qué era esto. El otro día ya anunciaron una figura, acá la pueden estar viendo. Es un Batman, una de las primeras versiones de Batman y se nota claramente que es una figura de capas con alambre. También está otra versión. Yo pensé que era una figura que viene con capas con alambre, pero una vez que la analizas bien, no lo es. Y wow, me emocioné. Figuras de McFarlane con capita de tela y alambres. Si me vas a cobrar 30 dólares, yo creo que sí está bien pagado. Pero me estás dando una figura Platinum Edition que he pagado un promedio de 24 dólares con capita de tela, con alambres. Esto, tío Todd, en verdad es increíble. Es una belleza. No lo puedo creer. El cuerpo, todo eso es exactamente lo mismo al de las otras figuras y ya las vamos a traer de una buena vez. Yo creo que sí. Todo es exactamente lo mismo. Creo que el color dorado del Utility Belt es un poco distinto. Ya lo vamos a analizar. En otro videíto, alguien me dijo que acá los puños tienen acá las partes en color dorado en la versión del del six pack. Sí, pero ya lo vamos a analizar bien. Cuáles son las diferencias exactas, pero creo que todo es lo mismo. Especialmente ahí el esculpido del rostro, pero wow, esto es una belleza. No me lo esperaba. Esta figura me ha dejado con la boca abierta. Se ve espectacular. Totalmente se merece ahí el sticker de Platinum Edition. De una vez te digo, necesitas esta figura por el precio. Se ve espectacular. El material también es mucho mejor que esta capita de tela. Es un material distinto. Esta tela se parece hasta un poco a lo que nos mandan las figuras de Mesco, de Mafex o las SH Figuarts. El tío Todd se ha mandado un home run, o como se diga. Ha hecho un golazo con esta figura por el precio de 20, casi 23 dólares más impuestos. De repente nos podemos quejar que no ha mandado más accesorios. Solo tenemos, ya vamos a mostrar ahí la tarjeta, o mejor dicho, vamos a mostrar de una vez. Acá está lo que viene, la tarjeta Trading Card y la base transparente para que lo pueda agarrar de la cintura. No nos manda cambio de manos o armas. Obviamente, si tienes la primera versión, sí viene ahí con con su Bataran y viene con más accesorios. Y esta nueva figura que nos están mandando viene con más accesorios. Entonces, de repente, de repente, bueno, necesitas las demás figuras para tener los accesorios. O de repente las puedes comprar también por separado. Pero esto en verdad me ha sorprendido. Es una belleza de figura. Miren todo lo que podemos hacer con esta tremenda capita de tela, con alambres. Todas esas poses que nos gustan mucho. Ahí. Tienes que ponerte creativo ahí para tus fotos, para tus videos. Se pueden hacer muchas cosas. Y acá sí la han puesto muy bien de dónde sale la capa. La mía, acá la que yo hice, se ve decente. Pero esta de acá se ve mucho mejor. Vamos a analizarla, a ver un poco más ahí la capita. Las únicas partes que tenemos ahí el alambre es acá, en esta parte de acá, en el borde. Pero no acá en esta parte. Tampoco no hay alambre acá. Algunas figuras traen alambres acá en estas partes por el medio. Y la figura, una vez más, se ve increíble. Hay ese tremendo esculpido, idéntico a Christian Bale, con la máscara del murciélago. Y acá el cuerpo, como he dicho, es el mismo, exactamente lo mismo a las otras versiones. De repente hay algunas cositas distintas en pintura. Creo que acá vamos a traer el Utility Belt. A ver, a ver, ¿hay alguna diferencia? Hay un poquito. Hay una mínima diferencia. A ver, la versión del six pack. La diferencia es mínima en colores. De repente soy yo. Y de ahí, a ver, en los ojos, en el color de la piel, yo creo que es casi lo mismo. Y ya les había dicho acá en los puños. Ahí podemos ver los knuckles. Acá la versión del six pack. Esta parte es plateada. Y acá en esta figura es de color negro. Y esta figura, como les digo, entonces es lo mismo en el cuerpo. Todo esto se ve increíble. Ya lo deben haber visto en diferentes videos. Todos esos detalles se ven muy chévere. Lo único nuevo es esa capita de tela con alambres. Entonces, ¿qué tal si lo ponemos? Le vamos a poner, lo vamos a poner ahí en su base a ver qué tal se ve. Y ahí lo tenemos entonces en su base. Y se ve espectacular. Se ve increíble. Como dicen muchos coleccionistas corran y compran esta figura, vayan a buscarla porque se ve muy bien. Ahí lo hemos puesto igual ahí como en el arte de la caja. Y ya saben, hay que ponerse creativos con esa capita de tela, con esas poses. Esto está espectacular. Ya quiero que venga la versión sin la máscara con los otros accesorios. Porque si hay un problema con esta figura, si nos vamos a poner en ese plan, esta figura necesitaba un par de cambios de manos. Manos haciendo puños definitivamente. Y de repente hay un bataran, un grappling hook. Pero igual, yo creo que con esa capita de tela se puede justificar el precio de 23, 24 dólares más impuestos. Un promedio de 24 dólares. Esto está espectacular, en mi opinión. Ustedes ya saben cómo soy yo con las capitas de tela con alambre. Y el tío Todd finalmente nos ha mandado esta belleza. Estoy muy, muy contento. Estas figuras le van a hacer la competencia de repente a las S.H. Figuars y a las Mafex. No sé si estoy exagerando. Y algo que casi me olvido de mencionar de la emoción es que este Batman es para usarlo con la moto, con el Batpod que va a venir con la figura de Catwoman. Por eso esta figura nos viene con esas manos ahí para agarrar el timón para poder recrear esas escenas icónicas de esa tremenda película. Pero entonces yo no entiendo por qué esta figura le llaman el Batman Hong Kong Skydive. Pero bueno, entonces esto es un error. O ya saben cómo es el tío Todd. Con tal de vender una figura hasta se atreve a mentirnos. Ahí vamos a traer a mis otros Batmans. Ahí tenemos a las tres versiones del Dark Knight. El Batman Christian Bale. Ya se viene la versión sin la máscara. Y bueno, acá hemos traído a otras versiones que tengo de Batman. Figuras que también traen ahí su capita de tela con alambres. A la mano derecha tenemos al Batman Michael Keaton. Al Batman 89 de la marca Dynamic 8. Y a la mano izquierda tenemos al Batinson de la película de Batman. Figura de Mafex. Lamentablemente no tengo ninguna figura de Batman de S.H. Figuarts. Estoy que me quiero comprar la versión del Batman Michael Keaton de la película de Flash. Esperemos a ver si la puedo conseguir. Entonces acá tenemos al Dark Knight. El Batman Christian Bale de la marca McFarlane Toys. Y el tío Todd McFarlane se ha metido un golazo con esta figura. Te la recomiendo al 100%. Cómprala de una buena vez antes que los revendedores le pongan el cuatruple o la vendan a cinco veces más de su precio. Este es un figurón que necesitas en tu colección. Si eres fan de Batman, si eres fan de las películas del Dark Knight, si eres fan de las McFarlane, corre y compra esta figura que está bellísima. Bandai S.H. Figuarts, Medicom Mafex. Agárrense que el tío Todd está viniendo con todo y él sabe que la gente va a comprar esta figura. Así la hagan jokerizada. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.